CMTV.com.ar Tu sitio real de música en Internet ¡Bona corazón! ¡Con la corazón! ¡Con la corazón! ¡Con la corazón! Desde Argentina, para todo el país, desde el Canal de la Música, estamos desde Córdoba directamente para tocar en vivo con toda la cultitud y la popular. Esta canción... ¡Besas besos! 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 ¡Besas besos ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Para llevarte poco a poco hacia el altar. Porque es la novia blanca que se tracciona, la amor grande, la barranza. Y un traficante que no sabe de las almas que van camino hacia la muerte blanca. Porque es la novia blanca cuando locura vas a quemar. La esperanza te va brindando cosas que jamás te alcanzan. Para llevarte poco a poco hacia el altar. ¡Nuestro estilo cordobese viene ahora! ¡Nuestro estilo cordobese viene ahora! Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar porque ni puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba me dio. Y desde entonces late en mi corazón y lo percibe una nueva generación. ¡Muchas gracias! Buenos Aires tiene el tango, y la rioja con la chaya. Los salteños con la zamba, en corriente el chamabel, en Santiago del estero gozan de la chacarera. ¡Y nosotros los cordobeses cuarteteamos hasta morir! Altura, tura, tura, no lo vayas a escoltar El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá Altura, tura, tura, no lo vayas a escoltar El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá No, 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 nunca morirá No, 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 será siempre inmortal Sí, 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 siempre vivirá Sí, 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 me lo puedo asegurar Arriba las palmitas Yo sé que hay gente que rechata la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque mi puro tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba nos dio Y de dentro se late en mi corazón Y lo persigue una nueva generación San Luis, San Juan y Mendoza Con sus huecas y sus tonadas Jujo y su carnavalito La Patagonia, ritmo sureños Santa Fe, entre Río Misiones Guaranas y chamarritas Y nosotros, los cordobeses Fuerte te amo hasta moriré Ahí va, ahí va, ahí va Al tunda, 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 no lo van a sepultar El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá Al tunda, 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 no lo van a sepultar El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá No, 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 nunca morirá No, 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 será siempre inmortal Sí, 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 siempre vivirá Sí, 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 te lo puedo asegurar La Pamarca también está presente Con el cuarteto también Ahí va El barrio genera el gusto Estamos en vivo directamente Del Canal de la Música Para todo el país, para todo el mundo Desde Buenos Aires ¿Qué día es hoy? Martes, miércoles Miércoles 4 o 5 3, miércoles 3 Desde el miércoles 3 estamos aquí tocando en vivo Gracias, papi Este tema es dedicado para todos ustedes ¡Silencio! Nos cago amando, buena Nos cago amando, gracias Despierta corazón Entre tus brazos Es que no puedo creer No estoy soñando Aunque tire las puertas De esta hermosa Argentina Estoy soñando Estoy soñando Y quiero repetir Hasta el cansancio Quiero abusar de ti Hasta que sea un pecado Despierta corazón Corazón De esta hermosa Argentina Nada me detendrá Quiero seguirte amando Quiero beber Quiero beber Y hasta enojecer Hasta la última gota Corazón Hasta la última gota De tu piel Quiero beber Quiero beber Hasta no poder más Emborracharme tan fuerte Corazón Hasta la última gota De tu piel Hasta la última gota De tu piel Hasta la última Besa Hasta la última gota De tu piel Canal de la música Despierta corazón Corazón Vuelve a mis brazos Que no puedo creerlo Corazón No estoy soñando Te quiero acariciar Hasta el cansancio Corazón Corazón Quiero seguirte amando Corazón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Despierta, Argentina! ¡Despierta, corazón! ¡Ruleta rusa! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo que él le regaló. Hoy en la cita tan esperada, hoy volverá a ver a su amor. Sale sonriente, bien perfumada, como hace tiempo se encontrarán hoy. En el penal, así donde espera, el hombre que a quien le ha jurado su amor. Y cuando llega la hora de visita, sus ojos le britan más fuerte que el sol. Hablan de todo, se besan, se abrazan, y luego a solas se matan de amor. Y si la viera que feliz que anda, la enamorada, la enamorada, porque lo quiere y no le importa nada, la enamorada, la enamorada. Y si la viera que feliz que anda, la enamorada, la enamorada, y hasta que salga esperada, con ansias de verlo libre. La enamorada. Y si la viera que feliz que anda, la enamorada, la enamorada. Vivían felices y con muy poco, pero el dinero un día faltó. Él fue a buscarla por otros medios, y a su casa jamás regresó. Cuando es de noche y por una radio, esa le dedica alguna canción. No cuentan los días, ya falta poco, para que pueda salir de prisión. Y si la viera que feliz que anda, la enamorada, la enamorada, la enamorada, la enamorada, la enamorada, y hasta que salga esperada, con ansias de verlo libre. la enamorada, la enamorada, y si la viera que feliz que anda, que feliz que anda, la enamorada. para la gente de Almagro. Es como Albert Nicolás. A ver. A, sí. Dale. A, sí. Para la cara. Para Cari. Sí. Para el exquisito, para la gente de Tigre. Para el exquisito... Alta, la traglacia. ¡Golá! A, él. Alta, gracias. ¡Golá! ¡Golá! A, ¡Golá! 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 ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Caraza! ¡A, 12, 6, A, L, A, Caral! ¡La Z, A, Caraza! ¡La gente de Caraza! ¡Estaba espectacular! ¡Aca, aca! ¡Arriba las palmitas, vamos! ¡Soy Quim Carrera para todos los argentinos, de corazón a corazón! ¡El de Córdoba para todo el mundo, el Canal de la Música! ¡Venga! Si el dinero vuelva pronto, si andar contento cuesta un toco, y una sonrisa dura un poco Sonreír, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir No te dejes caer al pozo, lucha por no tocar el fondo, cantas y va a buscar el modo Sonreír, lo bueno va a venir Lucha, lucha y seguir Seguir, 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 seguir en carrera Poner, 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 poner primera Y la, zancha que pierde ese... ¡A ver! ¡A ver! ¡Desecho parte de mi barulho! ¡Pesa en algo que es tu orgullo! ¡Por más poquito algo es tuyo! ¡Sonreí, sonreí! ¡Lo bueno va a venir! ¡Luchar, luchar y seguir! ¡Abrirle paso a la esperanza! ¡Y al mal tiempo a buena cara! ¡En lo que mismo se contagia! ¡Sonreí, sonreí! ¡Lo bueno va a venir! ¡Luchar, luchar y seguir! ¡Seguir, seguir, seguir, seguir en carrera! ¡Poner, poner, poner, poner primera! ¡Seguir, seguir, seguir con la primera! ¡Luchar, luchar, que pierde, que se entrega! ¡Luchar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señorías, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmitas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la huella y comienza así! 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 ¡Viva la huella y comienza! ¡Viva la huella y comienza así! ¡Viva la huella y comienza así! ¡Viva la huella y comienza así! ¡Viva la huella y comienza! ¡Viva la huella y comienza así! 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 El que no salte es triste ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! 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 No sé qué pasa en el canal de la música No sé qué pasa, no puede entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para beber Díganme, eh, eh, solo quiero, quiero saber, eh, 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 eh ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Quiero escucharnos! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Ha tomado todo el vino! ¡A ver, cantando todo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Haz tomado todo el vino! Oye nena, me quieres decir Porque no puedo ya calmar parar Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos cantar Díganle, solo quiero, quiero saber Quién se ha tomado todo el vino Quiero escucharnos a todos, a ver Quién se ha tomado todo el vino 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 Bien, bien, se ha tomado toda el vino. Bien, bien, se ha tomado toda el vino. A ver, vengan acá. Bien, se ha tomado toda el vino. Vamos, vengan acá. Vamos allá de la cabeza. Oye, nena, me quiero expresar Porque no puedo, ya calma mi sed En la ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tener Dígame, eh, eh, solo quiero, quiero saber Vamos, vamos, Máster Eh, eh, se ha tomado todo el vino Arriba la palma, después ven con ustedes Quien, se ha tomado todo el vino Ah, 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 ah Quien, se ha tomado todo el vino Ah, ah, ah Quien, se ha tomado todo el vino Ah, 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 ah Ya me conocen Contame Por favor, la gente Usted sabe que es jugar al fútbol Este chabón es de Laya, estuvo en el Laya, ¿no? Un regalito para vos porque es uno de mis ídolos y bueno, un recuerdo, nada más. Juan, gracias, Juan. A vos me vas a preguntar, estoy en poquítima. Vamos a ver, ¿se vamos para Córdoba? ¿Se vamos para Córdoba o para Racing? ¿Cuánto hay? Vamos a ver, hay bastante, vamos a ver. Vamos, Juan, es para Juancito que me regaló la camisa de Laya, realmente, gracias. Un beso para tu hermano, para Juan, dale yo tu micrófono. Este, para vos, León. Para León. Máster. Para la cinta de River Plate. Puedes en River también, ¿no? Puedes en River Plate también, bien. También, díganlo abajo. ¡Hola! Perdón, perdóname. Disculpa, me trajeron de hacer un CD. Mira qué río que soy. No, un CD. Tomás, firmé el CD. Traemos un 78 también, ¿víjate? Traemos un 78 y un 33 siempre también. Bueno, ¿cómo te llama, papi? Para Loco Rubén. Perdóname, no escucho nada, disculpa. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Para Loco Rubén. Ahí está. ¡Para que te estiguen! ¡Ayúdame, hola! ¡Para Matías, mona! Para Rubén. ¡Para que te estiguen! ¡Para que te estiguen! Ahí estoy con ustedes, chicos. Gracias. ¡O, mami! 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 ¡Sí! ¡Oh, mami! ¡Para que te estiguen! ¡O, mami! Está bien, es cierto que está en común. ¡Cávidos Ximénez! Está bien, está bien. Está bien. Pensaba que era Esclucho. De verdad, tenés, cojete el disco, impresionante. ¡Con eso! Ya dos minutos, papi. Ya te lo fuma bien, Rubén. Están todos traspinados, así que espera un minuto. Oh, mami. Para todas las madres que nos dio la vida, la madre que nos parió. Para todas las viejas del mundo. Le mando este beso inmenso de corazón a corazón. Oh, mami. Oh, mami. Oh, mami. Oh, mami. Ay, no, 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 mami Que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo Para todas las madres que nos parió, que nos dio la vida y el ser ¡Arriba las polvita! Oh, mami, tú me has dado la vida que tengo Pero siempre fui malo contigo Tú me diste a mí todo bueno Pero yo para ti y un malijo me maché De tu casa ahora vuelvo y me encuentro muy solo En la vida, no te vayas, no me dejes solo Que yo quiero curar de tu herida Ah, no, 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 mami No me dejes solo Oh, mami, un amor que no supo entenderte Te arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mil fracasos Comprendí que conmigo sufrías He intentado volar con una vida Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante Y el amor se llevó mi alegría No, 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 mami No me dejes solo Oh, mami Que no puedo beber No, 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 no Es que acá tienes para mí vieja Sí, vieja, corazón, corazón Ay, no No, 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 no más. Yo sé que esto es una cosa completamente... Me prometen que no van a subir arriba al escenario. Quisiera verlos bailar ahí. A 10 paredes. Hacemos un pequeño baile. Guarda con los cabes. Chicos, agarren la pareja. y vamos a bailar acá, como si fuera un baile popular, ¿está bien? No pisen los cables, guarda con los cables, vamos, 10 parejas, quiero 20, pareja, vamos. Vamos, ahí nomás, tranquilo, un solo tema nomás, prometo dos temas para la gente de caramba de la música, tranquilo, a ver qué tema haces, me mata, ¿la se me mata? Bueno, bailes, quiero que bailes nomás, ¿está bien? Vamos, vamos, quiero que bailes, ¿está bien? Bailen nomás, adelante chicos, dale grandote, guarda con los cables, bailen ahí nomás, ahí, ahí al toque, vamos, vamos con el león, ahí está todo bien, ahí nomás, guarda con los cables. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, Me tiene loca, relaja, voy loca, pero feliz, me tienes, me tienes apesado, pa, 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 paralizado. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata. Me mata, 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 me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata. Arriba las palmitas, vamos. Hola. Hola. Parteteando por el canal de la música de Argentina, Buenos Aires. Hola papi. Hola, ¿qué hacemos ustedes? Me tienes como embrujado y ya, ya no puedo escapar, me tienes hipnotizado, no me deja despertar, ahí voy. Me tienes apresado, pa, 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 paralizado. Hola. ¿Qué hacemos ustedes? Hola. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata. Hola. 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 Vamos arriba las palmitas, vamos a bailar, vamos. Ahí va. Eso. ¡Caldocincho de Vega! 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 Me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arrancas la cabeza Me mata, me mata La gente de Lanú, la gente de Lanú Dos minutos, después seguimos Máster Atención La gente de Tigre La gente de Tigre Vamos al bumbum La gente de Chacarita Chacarita ¡Alto! ¡Alto! La gente de Villa Dolores Sarmiento La gente de Tigre Villa Enriqueza Alto Alberti La gente de Tigre Villa Mercedes La gente de Tigre La gente de Tigre Arriba las palmitas Si no golpea, no, vamos, vamos Vamos A mover el boom boom boom. 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 Piro que no está muy linda. ¡Más! 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 ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Ambé el bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Ambé el bum, bum, bum! ¡Arriba las palminas! ¡Qué lindo! ¡Bum, bum, bum! ¡Qué linda! ¡Bum, bum, bum! ¡Qué linda! ¡Bum, bum, bum! ¡Qué linda su! ¡Lanta, espatona que baile! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí de mí! Hacemos en el canal de la música una pausa de dos minutos, cinco minutos Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Soy un nomás de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue en la calle y en la vida pierdo ganes Yo te lo juro por esto Argentina, Buenos Aires, Córdoba y todo el país de corazón a corazón Que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré, no, no, no cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré Todos los domingos se va a la iglesia Y en el primer banco ella se sienta cuando el sacerdote dice en la misa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo sin que reloja, rama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella es todo lo que siente quisiera gritarle pero no se atreve Ella le pide a su dios que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Ella es todo lo que siente quisiera gritarle pero no se atreve Ella le pide a su dios que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Siempre que la gente sale de misa se queda rezando, no tiene prisa Llena de ternura y con prudencia Donde la cintura pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario Aunque su alma esté limpia de pecados Pero así es feliz, ha preso un ratito Al estar allí cerca de su amado ¡Vamos todos! Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada ¡Palma, palma! Ella es todo lo que siente quisiera gritarle pero no se atreve Ella le pide a su dios que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, ella, todo lo que siente quisiera gritarle pero no se atreve Arriba las palmas, vamos Ella le pide a su dios que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor O que le dé su amor O-R-A-Z-O-N De corazón a corazón Desde el canal de la música C-A-N C-A-N Canal, canal O-L-E-O-L-E O-L-E-O-L-E-O-L-A O-L-E-O-L-E-O-L-E Cada día te quiero más O-L-E-O-L-E-O-L-E-O-L-E Deberé ser llorado peloturos O-L-E-O-L-E-O-L-E-O-L-E-O-L-E O-L-E-O-L-E-O-L-E O-L-E-O-L-E-O-L-E Cada día te quiero más O-L-E-O-L-E-O-L-E Gracias, papi O-L-E-O-L-E-O-L-E-O-L-E Le aguanta cinco minutos, le prometo cinco y seguimos tocando en vivo para todo el país. Ah, y le tiro una cosa, hace dos años que no vengo a tocar a Buenos Aires, venimos el 9 de noviembre a tocar aquí al Lunapark. Tocamos el 9 y pegamos la vuelta porque en coro tenemos que tocar el 10, el 11, el 8, el 7. Pero el 9 de noviembre venía especialmente tocarle para ustedes, corazón a corazón, para todos, gracias. Ya vengo, hago pizza como la bestia y vuelvo dentro de cinco minutos. ¡Viene ahí!